Este es el homenaje para Luis Cabrera Rosanes Que nací en los baños de partida Lechuga Buena lechuga De nuestros corazones Con sabor Si yo te he querido, si yo le he amado Porque Dios mío, tú me la has quitado Siempre muy unido, con nuestro espíritu Señor de los cielos, dame un consejo Muy unido, con nuestro espíritu Señor de los cielos, dame un consejo ¿Y qué será de mí? ¿Y qué será de mí? Con mi pobrecito, muy triste, muy quedado Con mi pobrecito, muy triste, muy quedado Si yo te he querido, si yo le he amado Porque Dios mío, tú me la has quitado Lechuga Dame un consejo ¿Y qué será de mí? ¿Y qué será de mí? Con mi pobrecito, muy triste, muy quedado Con mi pobrecito, muy triste, muy quedado Y donde está Jessica, que está de cumpleaños también Jessica, feliz cumpleaños Y ahora, escuche este colapso Lechuga en el cielo Una bulla para el lechuga Ahí Y la china Aquí está Marco Antonio, para cantar este bolazo Piedra blanca, piedra negra, va marcando mi camino 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 Si me vienes y me amas, porque no vienes conmigo Si me vienes y me amas, porque no vienes conmigo A los mares de otro voto se busca de la vida A los mares de otro voto se busca de la vida ¿Y dónde está la gente en la primera? Los amigos de nuestra madre Y las manos arriba Y las manos, y las manos para arriba a todo el mundo La familia de Chuga ¿Dónde está la familia? Si me vienes y me amas, porque no vienes conmigo Si me vienes y me amas, porque no vienes conmigo Piedra blanca, piedra negra, va marcando mi camino Yo no chiquito Si me vienes y me amas, porque no vienes conmigo Si me vienes y me amas, porque no vienes conmigo Por eso te quiero conmigo Por eso te quiero conmigo conmigo Por eso te quiero conmigo con corazón Piedra blanca, piedra negra, va marcando mi camino Por eso te quiero conmigo 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 Y nunca más te olvidaré El cariño que me dices tú Cuando éramos tú y yo Corazón Vida mía Corazón Vida mía Por eso te quiero conmigo 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 Por eso te quiero conmigo 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 Y nunca más te olvidaré El cariño que me dices tú Cuando éramos tú y yo Corazón Vida mía 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 Cue, río, patatita Rí, patatita Rí, patatita Para todos Los amigos Ahí están difundiendo Las canciones Chubibunni Ahí están La familia Cabrera Por supuesto Para Lechuga Es decir Lo presente También en el día de hoy Para la familia Cabrera Para mi causa Soca Para los amigos Que están difundando Vamos, vamos Saludos Ahí está Que anoche Refrencante No, 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 no.